Un grupo de misioneros denunció a viviendas Tecno House por presuntas estafas relacionadas con el incumplimiento de contratos para la construcción de viviendas. Los damnificados han compartido su frustración por las demoras y la falta de respuestas por parte de la empresa, afirmando que han cumplido puntualmente con sus pagos, pero los plazos establecidos en los contratos no se han respetado. Algunos de ellos indicaron que llevan años esperando la entrega o la culminación de la construcción de sus hogares. Aseguran que en muchos casos, por la demora en la construcción que se realiza en etapas, los materiales se han echado a perder. Estos vecinos también han iniciado acciones legales y han presentado denuncias en defensa al consumidor. Por su parte, el gerente comercial de la empresa, Agustín Callano, indicó que la sucursal de posadas cerrará sus puertas debido a irregularidades financieras y a un desfasaje de 46 millones de pesos. Y a la vez indicó que la empresa asumirá la responsabilidad y se comunicará con cada familia afectada para ofrecer soluciones.